Mija, primeramente te quiero felicitar a ti y a Subway por una tan buena empleada. Y ahora tienes este lugar súper limpio, o sea, no manches. Gracias. Sí, y te quiero contratar porque... Oye, mija, ¿qué significa la coca cero? ¿Qué significa el cero? Bueno, aquí contamos con la tecnología de las cocas cero, con cero gas. Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento de naturaleza femenina. Ahora claramente tenemos a una empleada ejemplar que tiene mucho que ofrecer a esta gran empresa. Mis compas, el día de hoy abordaremos el tema de madres solteras. Uno de los casos que vamos a presentar el día de hoy es un comentario realizado por una madre soltera que menciona lo siguiente. Tengo una amiga que literalmente se busca ligues en estas fechas, época navideña, para que su hijo tenga un buen regalo de Navidad. Y lo consigue. Pasando las fiestas termina la relación. Y este tipo de comentarios son bastante cotidianos. Pero como los hace una mujer, son completamente válidos, son completamente aplaudibles y deben de tomarse con humor. Cuando claramente es una práctica que las mujeres hacen de forma cotidiana. Y ahora voy a decir lo siguiente y le va a doler a muchos. Y a muchas. Cualquier hombre que le entregue el compromiso a una madre soltera es un hombre que no tiene opciones. Porque les garantizo que si este hombre tuviera opciones, no elegiría a una madre soltera. Duro golpe de realidad. Pero ustedes lo saben y yo lo sé. Y todo el mundo lo sabe. No tienen por qué molestarse. Y les digo una cosa. ¿Saben por qué les regalan obsequios para sus hijos? Porque quieren comprar el deseo genuino. ¿Y cuál es el razonamiento de estos hombres? Si me gano a su hijo, conquisto a la mujer. Si recibo la aprobación de su hijo, su madre me hará caso. Hombres buscando validarse con el hijo y la madre. Y es válido. No estoy diciendo que sea incorrecto. Cada quien hace con sus recursos lo que quiera. A mí en lo personal no me va a afectar. Triste que tengan que verse en la necesidad de comprar el deseo genuino de una mujer. Pero cada quien. Mis compas, vean este video completo porque es una verdadera joya. Y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Otra profesora ha sido suspendida de una escuela preparatoria en Missouri debido al descubrimiento de su cuenta de suscripción para adultos. Megan Gaither trabaja en St. Clair High School desde hace cuatro años. En la misma escuela donde hace meses fue suspendida la maestra Brianna Coppich por el mismo motivo. A diferencia de la primera, Gaither dice que daría todo por volver atrás y no haberse unido a esta plataforma ya que ama su trabajo como docente. Sin embargo, aseguró que decidió abrir una cuenta en medio de la desesperación financiera para poder pagar sus préstamos estudiantiles ya que con su salario como profesora de inglés y entrenadora de animadoras no es suficiente. Gaither le dijo a la estación KMOV que eliminó su cuenta cuando el caso de Coppich salió a la luz y cree que fue descubierta después de que alguien publicó una foto de Halloween en la que estaba etiquetada. Ahora la maestra teme que no podrá volver a enseñar en ese distrito ni en otros cercanos. En medio de su complicada situación, decidió abrir una nueva cuenta utilizando su nombre real y dice que ha ganado $65,000 en dos semanas. Tanto Gaither como Coppich mencionan que el manual de empleados del distrito escolar no incluye una cláusula de moralidad clara y consideran que ser un buen modelo a seguir en la comunidad es algo subjetivo. ¿Tú qué opinas? No me sorprende en nada. Es algo desgastante el querer que una mujer tome responsabilidad de sus malas decisiones. No vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Cómo justifican sus malas decisiones? Tomando o colocándose en un lugar de víctima. Porque esto le quita toda clase de responsabilidad. ¿Se arrepiente de sus decisiones? Por supuesto que no. Porque abrió nuevamente su cuenta. Y como no le alcanza para darse cierto estilo de vida, es bastante fácil y conveniente abrir su página especial. Y estas dos maestras saben y están conscientes que por el simple hecho de ser maestras, van a salir en todos los medios. Ya sean medios tradicionales o medios digitales. Es decir, publicidad gratuita. Y esta publicidad se traduce en suscriptores. Mujeres que saben exactamente lo que estaban haciendo y lo utilizaron a su favor. Pero cuando estas mujeres quieran ser madres, todo ese dinero que juntaron no va a ser suficiente para compensar el daño que le van a ocasionar a sus futuros hijos. Pero siempre lo van a justificar. Me vi en la necesidad. Pudieron tomar 20 mil caminos completamente distintos, pero decidieron tomar el camino fácil. Y eso de ser maestras estaba completamente planeado. Como ellas mencionan, empresarias, emprendedoras, mujeres empoderadas. Y dice, soy madre soltera, pero no quiero salir con padres solteros. Tengo 23 años y un hijo de 7, pero todos los hombres que se me acercan ya tienen hijos también. Y un hombre con hijos no me va a mantener, ni voy a ser su prioridad, porque ya tiene hijos, obviamente. Sé que soy madre soltera también, pero no quiero lidiar con la ex de nadie, y menos con hijos ajenos, ni tampoco con un hombre que no me dé lo que necesito por darle dinero a sus hijos. No, pues qué pinche tristeza. ¿Qué hago? No, pues mija, pues chambear. Yo creo que chambear es la solución a todo en este mundo. Chambear. No se sabe en la de trabajar. Las madres solteras no están buscando un hombre, están buscando a un hombre que le resuelva la vida. O mejor dicho, una cartera. O un cajero automático. Y reiteramos nuestro punto. De dónde provienen los celos femeninos. De que el hombre le entregue su tiempo, atención y recursos a otra persona que no sean ellas. Y en este caso, a los propios hijos de este hombre. Y hay mujeres que se burlan de esto. Y tienen toda la razón. Hombres que no se hacen cargo de sus propios hijos, pero sí se están haciendo cargo de los hijos de otro hombre. Porque se están validando con esa mujer. Porque quieren comprar el deseo genuino de esa mujer. Y esos hombres no valen nada. Porque no hay nada más bajo que no hacerte cargo de tus propios hijos, pero sí hacerte cargo de los hijos de lo clásico bien conocido. ¿Prefieres cuidar la descendencia de otro hombre? La tuya. Es lo que es. No importa lo que digan, yo quiero ser esposa trofeo y mantenida de un señor con dinero. Me dio mucha curiosidad, me metí a ver tu perfil y honestamente no te alcanza. Lo que es. Hasta para ser interesada, hay que invertirle. ¿Tú crees que los sugar daddies no tienen estándares o que no hacen visorías? No, señor. Te tienes que levantar temprano a hacer ejercicio, ponerte tu faja colombiana. Si no te alcanza el dinero, te metes una cundina para operarte las chichis o las nalgas. ¿Eh? Ahí las ves a las mujeres haciendo trabajo de campo, cambaseando en los antros o en la calle. Póngase a chambear, mi hija. Efectivamente. Como dice nuestro compo, como a muchas mujeres no les alcanza para poder estar con un solo hombre y obtener viajes, bolsos costosos, comidas en restaurantes cinco estrellas, etc. Se agarran a 20 simpáticos u orbitadores y cada uno de ellos va a cumplir cierta función. Continuemos. Son unas interesadas, solo les importa lo económico. Nosotros nos enamoramos hasta de la cajera del McDonaldese. ¿Y si ella fuera ella? ¿Quién es como yo? No. No creo que seas saludable. Físicamente, no mi tiempo. También voy a pasar. Solo, um, personalmente, no puedo hacerlo. Oh, my. Espera, mira, mira, mira. Hola. Solo tengo que hacer mi tiempo. Ella es mis compas. Una cosa es que quiera remojar la brocha con una mujer que trabaja dentro de un McDonald's. Y otra cosa es que le quieras entregar una relación o un compromiso a una mujer que trabaja en un McDonald's. Un hombre que se encuentra acá arriba nunca le va a entregar el compromiso a una mujer que trabaja en un McDonald's. Se va a buscar a una mujer que se encuentre dentro de su círculo social. Una mujer bella que sepa comportarse dentro de su círculo social y que pertenezca a él. Claramente hay sus excepciones. Que piensan con la otra cabeza. Que sacan a cariñosas de trabajar. En este mundo hay de todo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, qué guapa eres de verdad, ¿eh? Muchas gracias. Me dijo mi hijo lo mismo en la mañana. Oye, ¿te podrías dar una vueltecita? Claro. Qué lindo eres. Eres muy caballeroso además. Y fíjate que... Nuestro compa salió corriendo. Salir con una madre soltera representa acomodarse a sus horarios. Y la verdad, qué flojera. No vale la pena el desgaste. Continuemos. Tengo una amiga que literal se busca ligues en estas fechas para que su hijo tenga un buen regalo de Navidad. Y lo consigue. Pasadas las fechas, los termina. Es que esta pinche actitud es la otra cara de la moneda, güey. Y la neta es que también es una pinche bajeza. Es una nacada, güey. Cualquier persona que se aproveche de otra, de las emociones de otro ser humano, para conseguir fines egoístas, sin importarle siquiera si los lastima, es una pinche nacada, güey. Es una salvajeza, es una persona mala, güey. Y es que yo he conocido varios vatos, güey. O sea, que salen con mamás solteras, que salen con chavas que ya tienen uno o más hijos. Y la neta es que la mayoría de las veces, o al menos lo que yo he visto, los vatos hacen un buen desempeño, cabrón. O sea, si ven que su morrita tiene vatos, tiene vatitos, con tal de estar chido con su morra, con tal de demostrarle que la quieren, muchas veces sí le entran al pedo, güey, y hasta tratan chido a los morritos, hasta les dan, güey, hasta se preocupan por ellos. Y mira, no todas las morras son malas, pero sí hay casos donde se pasan de riata, güey. Compas, genuinamente ustedes piensan que el hombre lo hace de forma gratuita? ¿Qué es lo que el hombre espera a cambio? El hombre espera ponerla, remojar esa brocha. La mujer lo sabe, la mujer no es tonta, pero los hombres al no tener opciones se aferran, se validan con la mujer y con sus hijos, por una simple y sencilla razón. No quieren perder el exceso sexual, si es que lo tienen, porque muchas mujeres son bastante inteligentes y ni siquiera eso les da. Y está bien, para ver si así se les quita lo simpático. Y la neta, tú como vato, güey, esforzarte, darlo todo, güey, querer demostrar, querer demostrarle a otra persona que de verdad tus intenciones son buenas, que tienes como interés en hacer las cosas bien. Y que no mames, terminan una pinche festividad, te corten sin decirte ni por qué, güey. La neta, sí es una mamada y debe doler un chingo, güey. Y la neta es que las personas que les pasas debe de ser increíblemente doloroso, güey. Y lo entiendo perfectamente. Y en este caso, mis hermanos, créanme que neta les sale barato darse cuenta del poco valor que estas personas tienen. Es como, güey, me costó un pinche juguete. Un juguete, cabrón. Un juguete, darme cuenta de que no vales la pena. No todas las mujeres son así, y quiero aclarar. Ah, sí, güey, ya todos son iguales. No, reláquense un chingo, güey. Pero esta es una realidad y hay que hacerla denotar y hay que hablar de ella porque es algo que pasa y que merece video también, güey. Totalmente, cuando los hombres reciben este golpe de realidad, hay dos caminos. Abrir los ojos o repetir el mismo patrón nuevamente. La gran mayoría repite el mismo patrón nuevamente. Tristemente es así. Los hombres piensan que ya no vales lo mismo porque ya eres mamá. Lógicamente, ¿no lo sabías? No como persona tu valor baja, pero sí en el mercado sexual. Aquellos hombres que posiblemente te podrían considerar como posible pareja, ya no empiezan a verte como posible candidata porque estás en una etapa diferente. Esos patos piensan que a sus 40 años se van a agarrar a una morra virgen. Bueno, ese sería el sueño de todos y cada uno, pero debido a que las cosas han cambiado, por dicha razón, nosotros preferimos elegir las más jóvenes para evitarnos todos los traumas que conlleva estar con una persona que haya vivido demasiado o que haya tenido demasiado recorrido. Sigo explicando. Los hombres dicen que no puedes exigir ya nada en una relación porque tú ya perdiste tu valor como mujer. No es que no puedes exigir, es que siendo realista ya estás en una etapa diferente de tu vida y deberías bajar tus estándares para encontrar a una persona que vaya más acorde a tu condición actual. Pero ustedes no entienden esa frase por más que se la explicamos. Continúa. ¿Y por qué nadie juzga a los papás solteros? ¿Por qué nadie se puede? ¿Por qué dejaste a tus hijos? No, ¿verdad, güey? La única razón por la cual no se juzga a un padre soltero es porque aquella mujer que decida vivir con ese hombre tiene los beneficios de ese hombre y no está condenada a vivir con él y sus hijos en el 99.9% de los casos. Que no podemos decir que eso pasa viceversa. Por eso los hombres se cuidan de eso. Porque en el 99.9% de los casos cuando tú te juntas con una madre soltera tiene que hacerte cargo de ella y sus hijos. ¿Por qué dejó a sus hijos? Porque en el 99% de los casos la madre se queda con la custodia de los hijos. Algo que viene por ley y como nadie está por encima de la ley a él no le queda nada más que cruzar los brazos y estarse tranquilo porque aunque él quisiera tenerlo no va a poder lamentablemente. Y existen muchas mujeres que hasta de maldad se lo hacen. ¿Entienden? Prefieren dárselo a otra persona que lo atienda. Lo he visto muchísimas veces. Es por eso. Pero ningún padre va a abandonar a sus hijos así por así. Lo que pasa es que a veces hay conflictos en los cuales uno por más que trate no puede resolver porque a veces la ley nos impide actuar y obtener lo que nosotros queremos y hay que respetar la ley. ¿Entiendes? No se involucren con madres solteras. Oye mija ¿qué significa la coca cero? ¿Qué significa el cero? Bueno aquí contamos con la tecnología de las cocas cero con cero gas Bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like ¡Saludos cordiales!